Hey, buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro aquí en la terminal de Pasto. Y voy a hacer un recorrido hacia la ciudad de Mojoa por el trampolín de la muerte. Así que los invito a que se queden en este video y disfruten esta aventura, que va a ser una cosa espectacular. Hemos llegado súper temprano aquí a la terminal de Pasto. Aquí tenemos nuestra buseta, la STU059 de Cotrasmayo, que nos va a llevar a la ciudad de Mojoa. Pero bueno, todavía no ha llegado el conductor, faltan 10 minutos para la salida y pues tampoco ha llegado ningún pasajero. Estamos aquí en la terminal, son las 4.50 de la mañana. Y vemos todos los autobuses que abordan en la parte de allá de la zona de taxis y colectivos y microbuses del lado de acá. Llegas a la terminal y te quieren vender tiquete hacia todos los destinos. Uy, hasta que por fin pude ver el galera despejado. Bueno, siendo las 6.20 de la mañana salimos de acá de la terminal de Pasto con destino a Mojoa, Putumayo. Resulta que nos cambiaron de micro porque la que teníamos originalmente, que era el horario de las 5 de la mañana, no se vendieron los suficientes cupos. Por ende, los pasajeros de las 4 de la mañana y de las 5 de la mañana nos reubicaron en la micro, la 111 que salió a las 6 de la mañana. Nuestro recorrido inicia en la terminal de Transportes de Pasto, donde tomaremos la salida hacia el oriente de la ciudad para tomar la Ruta Nacional 10, la cual nos lleva de Pasto hacia la Laguna de la Cocha. Después subiremos la montaña hasta el Páramo de Bordoncillo, donde empieza el departamento del Putumayo. Continuaremos por Santiago, Colón, y haremos una parada en Sibundoy, Putumayo, que es la parada para desayunar e ir al baño. Luego, se viene la aventura de atravesar el trampolín de la muerte, para llegar a nuestro destino de hoy, Mojoa, Putumayo. Para la hormiga, amigo. Bueno, mi hijo, listo. Te amo mucho, papito. Te amo, hijo, mucho amor. ¿Qué es lo que pasa? Para la hormiga, papi. Te amo mucho, papi. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video